Bien, pues todavía sigue el efecto WhatsApp después de haber sido vendida o comprada por Facebook por Mark Zuckerberg y es que mucha gente aprovechó que hace la semana pasada hubo bastantes problemas con el WhatsApp se cayó en varias ocasiones por un buen rato el servicio de conexión o de conectividad con sus programas y es que pues ahí toda la gente aprovechó para mudarse a este nuevo servicio llamado Telegram y es que Telegram ha surgido como la alternativa de otros mensajeros muchos ya sitúan como WhatsApp Killer o el asesino de WhatsApp por ciertas características que tienen como la seguridad, privacidad y una versión que es posible utilizar en computadora para enviar mensajes quizá no logre arrebatar a los millones de usuarios que tiene WhatsApp pero sí es una muy buena alternativa para comunicarse con cualquiera que proporcione su número de teléfono y obviamente información que no quiere que se sepa Telegram tiene ciertas funciones que lo vuelven diferente a otras opciones seguramente habrás escuchado o leído que por ahí pues tu privacidad tiene que estar garantizada y pues les vamos a decir a continuación cuáles serían las ventajas y las desventajas de este nuevo servicio llamado Telegram que está causando ahí revuelo en algunos sectores de la gente que se dedica a estar mandando mensajes y es que lo mejor de Telegram son puntos claves bastante específicos por decir, no hay límite de transferencia de archivos entre clientes puedes mandar la cantidad de envíos que quieras al día no importa si son dos o son 600 o son 1500, no importa notificación de fío y lectura de mensajes cifrado de conversaciones en automático esto es muy importante el cifrado significa que pues todas las conversaciones que tengas son decodificadas y pues prácticamente sólo tú y esa persona con la que platicas son las únicas que pueden tener acceso a esa plática nadie más lo puede hacer no en el caso de Whatsapp que sí, pues se dice por ahí fuertemente que es bastante vulnerable en este aspecto mensajes que se autodestruyen básicamente cuando tú das borrar una conversación pues automáticamente esta conversación es borrada tanto de los servidores de Telegram como de tu teléfono y como del lado del teléfono de la otra persona y esa conversación nunca existió así que es otra ventaja no utilizan muchos datos para el envío de mensajes por lo que el servicio es rápido y confiable ¿qué quiere decir esto? que no te come tantos o tanto servicio de datos de tu compañía de teléfonos eso también es otra ventaja que tiene Telegram otra es posible crear grupos grandes hasta en 200 personas en Whatsapp sólo puedes invitar a 50 personas en tu grupo de contactos o en un grupo que tú creas o del que te están invitando a participar solamente puede haber 50 personas en el grupo de Telegram hay hasta 200 personas y por último es un código abierto por lo que tienes potencial o es potencial para aparecer en todas las plataformas móviles disponibles así que quizá es la opción más interesante de esta aplicación y el poder tener chats en privado donde no tengas que preocuparte por eliminar los mensajes y que la aplicación lo haga por ti en determinado tiempo es algo bastante interesante y no importa el objetivo para cual sea usado así que pues está bastante interesante lo que propone Telegram y por último les vamos a decir cuáles son las desventajas que hemos visto en este programa y hay dos principales desventajas ahora mismo la primera como ya todos saben es que el fin de semana pasado Whatsapp estuvo en problemas por un tiempo bastante considerable y Telegram pues fue uno de los mensajeros que se benefició por eso como habíamos planteado al principio y es que demostró que aún no estaban preparados para recibir tantos usuarios fueron millones de personas quienes se mudaron automáticamente a Telegram al caerse Whatsapp fueron millones y también tuvieron desperfectos con sus servidores quiere decir esto que no estaban preparados tecnológicamente para recibir tantos usuarios en tan poco tiempo porque fueron casi prácticamente horas el que el servicio de Whatsapp se cayó no estamos hablando de días sino fueron horas y pues todavía sus servidores no estaban preparados para esto y por último otra de las desventajas que tienen pues bastante potencial es que la relación con los usuarios resulta bastante complicado convencer a todo un círculo social que cambie un servicio a otro es lo que comentábamos es algo casi imposible y probablemente termine entre 5 o 10 personas de tu círculo platicando por el Whatsapp a pesar de que tengas instalado el Telegram en tu teléfono quiere decir esto que el Telegram está siendo como el segundo a pesar de que tiene mucho más potencial que Whatsapp para ser pues digamos el seleccionado para ser la primera opción pues en esta ocasión segunda seguramente solamente lo tienes por si Whatsapp se vuelve ahí así que tener Telegram pues está bastante interesante se los recomendamos pueden descargarlo y pues lo pueden descargar para cualquier teléfono celular ya sea con sistema operativo iOS Android, Windows Phone Windows, Mac, Google Chrome versión web en fin lo pueden descargar en cualquier plataforma es una alternativa bastante interesante para aquellas personas que estén en el mundo de la tecnología mencionabas Sépec Kate Windows acerca de los documentales área YOU aman pub emotions prem rí